¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy Estefan de Aguilas! ¡Qué fácil destruir mi vida, luego marcharé de él! ¡Qué fácil para ti decirme adiós! Si amarme no era tu intención, ¿por qué jugaste con mi amor? Me heriste sin piedad, solo por diversión Si amarme no era tu intención, ¿por qué jugaste con mi amor? Me heriste sin piedad, solo por diversión ¡Qué fácil decirlo siento! Cuando no eres tú quien se queda Con el alma herida y sin consuelo No mereces perdón, así te arrastres por el suelo ¡Qué fácil decirlo siento! ¡Qué fácil decirlo siento! Cuando no eres tú quien se queda Con el alma herida y sin consuelo No mereces perdón, así te arrastres por el suelo Así, así, así como me has herido Así, así como me has engañado Nunca, nunca, nunca te encontrarás mi perdón Ahora tarde te arrepientes, no quiero verte Desaparece de mi vista afuera, maldito Si amarme no era tu intención Porque jugaste con mi amor Me heriste sin piedad, solo por diversión Si amarme no era tu intención Porque jugaste con mi amor Me heriste sin piedad, solo por diversión ¡Qué fácil decirlo siento! ¡Qué fácil decirlo siento! ¡Qué fácil decirlo siento! Cuando no eres tú quien se queda Con el alma herida y sin consuelo No mereces perdón, así te arrastres por el suelo ¡Qué fácil decirlo siento! 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 Lo siento, cuando no eres tú quien se queda Con el alma herida y sin consuelo No mereces perdón, así te arrastres por el suelo Qué fácil decir, lo siento Cuando no eres tú quien se queda Con el alma herida y sin consuelo No mereces perdón, así te arrastres por el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!